Nora Morales, más conocida como Nora Cortiñas, una psicóloga social, militante y defensor de los derechos humanos en Argentina. La convocamos a Graciela Ledo para, bueno, charlar de esto, ¿no? De la importancia que tuvo, no solamente para todo el país y para esta lucha nacional, como decía Maya, sino para la Rioja también. Graciela Ledo, ¿cómo estás? Antonella Maya, te saludamos acá en Multimedia Unlar. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, como todos me parece, ¿no? ¿Cómo consternados con esta noticia? Graciela, ¿cómo recibieron ustedes, vos particularmente, Marcel, esta noticia? Nos tocó mucho, sabíamos que estaba internada, muy delicada y, bueno, pensamos siempre y hacíamos mucha fuerza para que se recupere, ¿no? Pero, bueno, la muerte nos llevó a una mujer importantísima, una mujer de esas imprescindibles, este, por su lucha, por su constancia, por su militancia, por su fuerza y por su independencia política, fundamentalmente. Una mujer que no olvidó los principios fundantes de su organización, que es luchar por la justicia, por la verdad, por la memoria, por juicio y castigo a los culpables, que se abren los archivos de la dictadura para conocer qué pasó con cada uno de nuestros desaparecidos, qué pasó con cada uno de los nietos que fueron apropiados durante la dictadura, pero al mismo tiempo, este, plantarse en cada lucha, este, del pueblo en este momento, en cada lucha de quien necesitaba, este, a que lo acompañen, este, en su lucha por justicia. Ella dijo, yo estoy plantada en el lado exacto, o sea, quiero estar siempre ahí. ¿Y cuál es ese lado? Le decían. ¿Cuál es ese lugar? El lugar donde haya una injusticia. Es decir, estar siempre en el lugar donde estarían su hijo, estarían sus hijos, todos los que nos faltan, los 30.000 detenidos desaparecidos. Ese fue, digamos, su lucha y ese es su legado. Yo sé que hay miles de personas que hoy, que ayer lloraron, que ayer se sintieron huérfanos, un poco, ¿no? Porque ella ya no va a estar. Por supuesto que queda su recuerdo, queda su lucha, quedan sus memorias, queda... Pero ella ya no está. Y es un, un, una falta muy grande. Graciela, ¿cómo estás? Maya, te, te saluda. Se da la partida de Nora en un contexto donde los derechos humanos y la lucha que han emprendido desde el año 76 a la fecha por los derechos humanos, por la verdad, por la justicia, todos los vinculados a esto, hoy se pone en duda, ¿no? Hoy se pone realmente en, bueno, en un cuestionamiento a nivel nacional, a nivel internacional también. ¿Cómo lo ves a eso? Hola Maya, buenos días. Buen día. Este, sí, es un momento difícil, muy difícil, porque nos impone un nuevo desafío. Después de 48 años de la dictadura, que se produjo la dictadura militar y que trajo consigo miles y miles de víctimas, entre ellas nuestros 30.000 detenidos desaparecidos, todos los presos políticos, todos los bebés apropiados y todas las violaciones a los derechos humanos que sucedieron, este, este gobierno, y ya se venía con esta tendencia de negar lo que pasó. Es decir, poner en duda que fueran 30.000 los desaparecidos, poner en duda que fue un terrorismo de Estado, este, es decir, que fueron, fue una guerra, este, de los dos demonios, digamos, ¿no? Porque por un lado, este, se respondió a un, a un ataque de la guerrilla, como se dice, y, este, y no poner la verdad, que es, que fue un terrorismo de Estado, que es un ataque sistemático del Estado hacia todos los luchadores sociales, hacia todo el que pensara que podíamos construir una sociedad mejor. Eso está muy presente el día del ejército, que fue hace dos días, la vicepresidenta, puso otra vez esas palabras en su boca para recordar el día del ejército, se reivindica como la hija de uno de los militares que participa del genocidio, es decir, participa del operativo Independencia, este, también se lo, lo reivindica como un héroe de las Malvinas, de la guerra de las Malvinas, cuando no fue así, no fue ningún héroe, no tuvo ningún, ninguna, este, medalla por su participación, es decir, que, este, fueron héroes, se dicen héroes, en una lucha muy desigual, porque matar a inocentes no fue ningún honor, y la guerra de las Malvinas, en donde tendrían que haberse comportado como héroes, no lo hicieron. Entonces, todo eso nos toma a todos los movimientos de derechos humanos, a todos los luchadores, en una situación en la que tenemos que volver a instalar nuestros principios de memoria, verdad y justicia, lucha por cárcel a los genocidas, este, y volver a que la sociedad reconozca el valor de todos los nuestros, reconozca el valor de los luchadores, y lamentablemente, por la edad, muchas de las madres ya no están, muchas de las pocas ya, este, que estaban vivas, se nos están yendo. Bueno, es un momento difícil, pero no por ello, vamos a bajar los brazos. Graciela, estamos charlando con Graciela Ledo, que es hermana de Agapito, Alberto Agapito Ledo, desaparecido mientras hacía el servicio militar durante la última dictadura, ¿no?, en el 76, y según los testimonios, todos señalan al ex jefe del ejército, Cersa Milani, como los responsables. Gracias. Preguntarte también por tu mamá, estamos viendo en pantalla, estamos compartiendo una foto donde sale Nora ahí, al lado de ella, ¿cómo recibió ella la noticia? Sí, la impactó mucho, quedó muy triste, porque era de las madres que compartieron la lucha, que compartieron su dolor, y también de esas madres que no transaron con ningún poder político, ¿sí? Entonces, siempre estuvieron independientes, siempre con sus principios, nada más, es decir, no irse hacia... Tampoco estar con ninguna idea extraña como aquella de reconciliarse con los genocidas, como si fueran algunas madres que lamentablemente abrazaron esa idea. Justamente en esa foto estamos en una marcha de la Resistencia, en el año 17, en la Plaza de Mayo, justamente en el lugar donde ellas inician sus rondas, sus marchas, y ahí están las dos. Estaban otras madres, otra gran parte de los luchadores, de los movimientos de derecho humano. Bueno, en esa marcha de la Resistencia, que la iniciaron también hace más de 40 años, y justamente nos encontró en Buenos Aires, y participamos de la marcha, y ahí estaba ella, Nora, otras madres, y bueno, se encontró mi mamá. Estaba muy triste, porque cuando se va una compañera, se ponen todas muy tristes. Seguro, y además de las pocas que quedan, ¿no? Lo decía Nora Cortiño este último tiempo, bueno, y tu mamá, Marcela, ¿no? También, una de las pocas que quedan de esa lucha que empezó hace tantos años. Sí, de ese grupo que era Elia Espen, que tiene más de 94 años, creo, y Mirta Acuña de Baravale, que creo que este año ya tiene 100 años. Todavía están siempre en las marchas, todavía en todas las luchas, en todo. Donde tienen que estar, ahí están. Graciela, muchas gracias por este tiempo, por ayudarnos a pensar, ¿no? En medio de la tristeza que creo que nos envuelve a todos por esta desaparición física, solo física, porque el legado seguro que queda. Seguramente, que era su enorme recuerdo, que era su lucha, que era recordarla en cada lugar donde había una situación de injusticia, como decía ella, donde había una víctima de la violencia del Estado, de la violencia institucional, donde había una lucha de los obreros que se quedaban sin trabajo, bueno, donde todos los lugares donde había una injusticia estaban ahora, y seguramente ese recuerdo queda para siempre grabado, y además es la instancia para seguir luchando. Muchas gracias, Graciela Ledo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan buenos días. Bueno, ahí está. Graciela Ledo, la hermana de Agapito Ledo, riojano, desaparecido durante la última dictadura militar, mientras hacía el servicio militar, y siempre Marcela, su mamá, bueno, Graciela, quien la acompaña en cada marcha, señalaron al exjefe del ejército, César Milani, ¿no?, durante el gobierno de Cristina Kirchner, como uno de los responsables por la desaparición de él. Y como también el hijo de Nora, bueno, no se supo, ¿no?, finalmente no se supo y nunca se encontraron los cuerpos, ¿no?, de estas personas que decía, y ahí podemos compartir con los chicos, ¿no?, un video en el que hace referencia a los desaparecidos, ni más ni menos. La palabra desaparecido no es...